Señoras y señores, el Senado de la República agradece su permanencia dentro de este seminario titulado Violencia y Paz, Diagnósticos y Propuestas para México. Es momento de comenzar con nuestro segundo panel de este tercer día de actividad de nuestro seminario el cual se titula Región Sur y contamos con la presencia para este panel de nuestro introductor quien es Salvador Maldonado, él es doctor en Antropología en la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor en el Colegio de Michoacán. Así mismo contamos con la presencia de Alejandro Solalinde de Oaxaca, él es comisionado de la Comisión de la Verdad en Oaxaca, fundador del albergue Hermanos en el Camino. Así mismo contamos con la presencia de Abel Barrera Hernández de Guerrero, él es fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyán. Asimismo contamos con la presencia de José Luis Segura Barragán del Estado de Michoacán, él es presbitero de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, la Runa, en el municipio de Buenavista. Asimismo contamos con la presencia de nuestros comentaristas, el senador Benjamín Robles Montoya del Estado de Oaxaca. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Finalmente contamos con la presencia de nuestro moderador Raúl Cepeda, él es asesor de la coordinación ejecutiva del Instituto Belisario Domínguez. Y sin más preámbulos, yo cedo la palabra a nuestro moderador Raúl Cepeda. Hola, muchas gracias. También se incorpora con nosotros la profesora Fernanda Samuano, ella es profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, y el senador Raúl Morón del Estado de Michoacán, se incorporará con nosotros en cualquier momento, esperamos. Bueno, les diré, como algunos ya saben, la dinámica de esta mesa, la cual debo confesarles de manera personal, que me intimida un poco por los que están aquí sentados, porque la mitad son profesores y la mitad son los activistas que ustedes conocen, del peso que ustedes conocen, entonces, pues se darán cuenta del reto. A pesar del reto, ser inclemente con los tiempos, porque necesitamos el diálogo entre ustedes acerca del tema de diagnósticos y propuestas en este foro de violencia y paz, que ha organizado el Colegio de México, el Seminario de Violencia y Paz, el Instituto Belisario Domínguez, la CNDH, la PGR y Tlachinolan, también de donde nuestro compañero Abel Barrera también es copatrocinador. Entonces, la primera parte de este foro es una introducción de Salvador Maldonado, profesor del Colegio de Michoacán, quien nos dará la perspectiva de lo que pasó los otros dos días, en específico, la mesa sobre la región sur, su escenario de la violencia. Les hablaré muy brevemente del perfil del doctor Maldonado, que es, sin lugar a dudas, uno de los expertos más reconocidos sobre Michoacán. Se incorpora con nosotros ahorita el senador Raúl Morón. Y él tendrá una breve exposición de cinco minutos, al igual que Reinaldo Rojo lo tuvo en la anterior, y posteriormente el orden en el que iremos con nuestros activistas y los comentarios de los senadores y la profesora Suman. Rápidamente, Salvador Maldonado es maestro y doctor en Antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Zapalapa, con un postdoctoral en Antropología por la Universidad de Barcelona, España. Su área de especialidad es el estudio del Estado, la ciudadanía y la democracia a través de ópticas de seguridad, violencia e ilegalidad. Actualmente tiene un proyecto a largo plazo sobre las transformaciones de la violencia en el Estado de Michoacán. Ha sido asesor y consultor de diversas instituciones del gobierno federal y estatal, y cuenta con más de 40 artículos y capítulos del libro en revistas internacionales y libros, resultado de lo cual ha adquirido nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Y lean su libro sobre Tierra Caliente. Si quieren entender Tierra Caliente, tienen que leer a Salvador Maldonado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Es un placer nuevamente estar con ustedes y en especial dar un agradecimiento al Senado por abrir este espacio de diálogo que hemos venido estableciendo desde hace dos días. Yo no quiero ocupar tanto la palabra, los minutos, sino darle espacio a los demás conferencistas. Solo me gustaría señalar un par de cuestiones para situar lo que se le ha llamado la región sur de México. Durante los dos días que estuvimos en el Colegio de México, se discutió ampliamente diagnósticos de los tres estados, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, realizados por la doctora Natividad, de la UNAM, para el caso de Oaxaca, la doctora Josefina, para el caso de Michoacán, y Guerrero, el maestro Juan Camilo, afiliado al Colegio de México, los cuales fueron diagnósticos sumamente relevantes, diagnósticos que nos dieron una imagen muy nítida acerca de los procesos de violencia que se han vivido tanto históricamente como de manera reciente. Y en una de las cuestiones que logré sintetizar, voy a tomar dos minutos para poder señalarles un breve dato acerca de la complejidad de la violencia en estos tres estados. Una cuestión principal que salió de los tres diagnósticos es que, por lo menos en los tres estados, hay, de acuerdo a los índices de impunidad, ocupan unos de los más altos índices en temas de resolución judiciales del total de averiguaciones previas. Por ejemplo, solo se procesan alrededor del 1%, del 100%, y lo demás siempre está como oscilando entre averiguaciones intermedias. Otra de las cuestiones que son centrales es que tanto Guerrero como Michoacán gozan en los primeros lugares, en los primeros cuatro lugares, en índices de incidencia delictiva, medido a través de absolutos, es decir, los cuatro primeros estados que están reportando esta situación. Y bueno, entre otros datos, sabemos de la enorme complejidad de las violencias en estos tres estados. Es decir, violencias que, me atrevo a decir, son violencias históricas. Es decir, si hay tres estados que pueden ser, digamos, ubicados en perspectiva histórica de largo plazo, son estos tres entidades, llamada la región sur, en donde hay violencias que vienen de décadas y violencias que han venido asociándose al tema de conflictividades políticas, al tema de la expansión de mercados de drogas, al tema de una profunda pugna a través de los diferentes grupos de los cárteles y que hemos tenido finalmente una situación, por lo menos en el caso de Guerrero, en el caso de Oaxaca, en la cual estos índices han tratado de ser remediados con alguna serie de intervenciones y de políticas y que, sin embargo, vuelven periódicamente a estar otra vez en ebullición. Entonces, concluyo señalando que la situación particular que sucede, por lo menos en el estado de Guerrero y en el estado de Oaxaca, y obviamente Michoacán, es que estamos otra vez en un momento en el cual estas violencias están empezando a repuntar en una situación mucho muy delicada porque se están cruzando otros factores de riesgo que están amplificando. No voy a referirme al caso de Oaxaca en particular, el padre seguramente lo va a comentar, pero solo diría que tenemos que poner mucha atención en estos estados porque van a ser estados que en un momento dado pueden otra vez dar motivo, dar expresión a un nuevo tipo de regresiones en temas de violencia, y así particularmente Guerrero y Michoacán están en una situación que ya vamos a ver un poco delicada y creo que los puntos de vista de los demás ponentes nos van a ayudar a entender cómo se está reconfigurando estos diferentes órdenes sociales. Entonces, dejo aquí la palabra, doy las gracias a la invitación y bueno, pues damos pauta a la siguiente sesión. Gracias. Pues bueno, sintético, puntual, claro, Salvador, sobre los retos, el problema de la violencia endémica, histórica del sur de nuestro país, de estas tres entidades que han sufrido de este problema. Bueno, vamos a hacer un acuerdo aquí ustedes y yo, sobre todo para el tiempo, para que todos nos escuchemos. Como ustedes verán, este iPad tiene tres, cinco y tiempo. Entonces, yo se los voy a mostrar a mis panelistas, que saben que tienen 15 minutos. A pesar de que los respeto infinitamente y estoy un poco nervioso por estar con ellos, tengo que ser claro con los tiempos con ellos para que podamos tener el diálogo. Entonces, los voy a mostrar a ustedes y a ellos al mismo tiempo. Lo siento, me lo enseñaron en una escuela que mientras hay un diálogo cómplice, todos estamos en un acuerdo pacífico. Entonces, es parte del acuerdo pacífico y la paz a los acuerdos políticos. Ahora, vamos a pasar con el padre segura. Voy a leer una pequeña, breve semblanza del padre segura que él viene representando al Estado de Michoacán. José Luis Segura Barragán fue pervistero, bueno, ahorita ya está en presbítero, lo siento mucho. Es licenciado en filosofía por la Universidad Pontífica Mexicana, con una trayectoria de 25 años en el sacerdocio. Este líder religioso ha denunciado los actos de la violencia y corrupción en Michoacán, muchos que han recrudecido durante los últimos años. Desde La Ruana, en la región de Tierra Caliente, ha defendido el poder de las palabras para conseguir la paz y la seguridad de las personas afectadas por la guerra contra el narcotráfico. Participó en las mesas de seguridad y justicia en 2015, donde expresó, No es sólo cuestión de hacer actos protocolarios con teorías inútiles. Se necesita ir a los lugares y ver las situaciones de cerca. Actualmente el padre segura continuó su labor en Apatzingán, donde llevará su palabra al Senado de la República y nos acercará a conocer la labor de la paz en su comodidad. Padre, por favor. Me da mucho gusto estar aquí. El único objetivo de venir hasta acá es dar a conocer la situación. Bueno, soy José Luis Segura Barragán, presbítero, pues se dice en la iglesia, es anciano en griego y padre acá para todas las personas y párroco para donde estoy. Estoy encargado de una parroquia pequeña, rural, que tiene como 24 ranchos y la mayoría en terracerías y en medio de los templarios, porque los templarios están regresando, los caballeros templarios. Lo que me ha tocado es que el señor obispo me mandó en el momento en que estaba la ruana sitiada por los caballeros templarios hace tres años y no dejaban pasar alimentos y ni gasolina, ni medicinas, ni nada. Estaba totalmente aislado. Aclaro que allá no hay un Estado de derecho, no lo hay ni siquiera ahora. Hace cuando Brenda Pérez, que me acompañó allá para hacer estas hojitas, le tocó ver cómo ese grupo criminal, íbamos a sacar simplemente una información y a la familia con la que acudimos ya estaba amenazada y ahí andaban los carros con gente armada. Ya le habían dicho que se fuera. No se puede acudir a nadie, ni al presidente municipal César Chávez, porque es de los mismos, ni al gobernador. Digo, bueno, voy a decir unas cosas terribles, bueno, les van a parecer terribles, pero así son. Ni al gobernador tampoco. Ni en la mesa de seguridad, sí, participo y todo desde que el secretario Chávez Chávez la inauguró. Pero es una lucha en solitario con algunas personas y la iglesia, la iglesia es la única que alza la voz. El señor obispo anterior, Miguel Patiño, sacó dos cartas pastorales que fueron lo que detonó que el gobierno federal interviniera. Si no he intervenido, si no lo hubiera hecho el señor obispo, voy a leer aquí una cita para que vean ustedes la valentía del señor obispo Miguel Patiño. Una parte de su segunda carta, que fueron dos en octubre del 2013, a pocos meses de levantamiento. Y esta es del 2014 de enero, porque se estaba recrudeciendo, dice, el estado de Michoacán tiene todas las características de un estado fallido. Los grupos criminales, familia michoacana, Zetas, nueva generación y caballeros templarios, principalmente se disputan como si fuera un botín el estado. La costa, para la entrada de droga y los insumos para la producción de drogas sintéticas. La Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera, Uruapan y todo eso, para el cultivo de marihuana y amapola. El establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y el refugio de los grupos criminales. Las ciudades más importantes y todo el estado, lo usan los criminales, para comerciar su droga, para transitarla, para cobrar venta de seguridad, hacer secuestros, robos y toda clase de extorsiones. El pueblo está exigiendo al gobierno que primero agarren y desarmen al crimen organizado. El ejército y el gobierno han caído en el descrédito, porque en lugar de perseguir a los criminales, han agredido a las personas que se defienden de los criminales, que no han comprendido que nos encontramos en un estado de necesidad. Eso dijo el señor Obispo. Naturalmente que en los medios de comunicación locales y estatales y aún nacionales, no le hicieron caso. Tuvo que ser del extranjero que lo escucharan y que también de allá de Roma, del Vaticano, pusieran sus cartas a disposición de todas las personas. Y luego aquí los obispos michoacanos. Y entonces sí, se empezó a difundir. Bueno, lo que dice ahí es lo que está pasando ahorita. Allá en Michoacán y acá dicen que todo está bien. Silvano Abrioles tiene una campaña de simulación diciendo que no hay grupos criminales y en todas partes hay grupos criminales. Yo no sé cómo se le permite a un gobernador mentir descaradamente ante la realidad, porque la realidad lo está contradiciendo. Y al Edil de Apatzingán también. Allí se pelean grupos criminales en la calle. Esta semana pasada descabezan personas, descuartizan, secuestran, desaparecen, torturan. Los feminicidios están aumentando. Entonces, no entiendo por qué se hace una red de corrupción y de maldad tan grande, de tal manera que los medios de comunicación no sé también qué les pasa. Bueno, así me decían a mí. Padre, no podemos venir para acá porque los del crimen organizado, el famoso americano, nos tiene amenazados. Bueno, ¿y quién nos va a defender? Eso es lo que yo estoy haciendo nada más, denunciando y acompañando a las personas que tienen esa, pues esa pena, esa impotencia, esa tristeza, de no poderse defender y no poder platicar, no poder llorar, no poder tener los cadáveres de sus hijos porque están desaparecidos y el crimen organizado. Quiere que todas las personas nos callemos, obedezcamos, nos quedemos ciegos. Es una situación terrible. Terrible porque las autoridades que deberían de ayudarnos están coludidas con los criminales. y no sé cómo hacerle, la verdad. Esta situación es peor que cuando el señor obispo me mandó hace tres años a la ruana, que les estaba diciendo que había una situación de guerra, los autodefensas y los caballeros templarios. Aún en esa guerra, la iglesia, nosotros, pudimos llevar alimentos. Durante seis meses, la iglesia estuvo llevando las cosas necesarias, yo era nada más como el burro, el transporte. Iba de un lado a otro, no me molestaban ni unos ni otros, pero podía llevar alimentos del lado templario al lado de los comunitarios. después, los criminales regresaron a la ruana y durante dos años ya están apoderados de ahí, también por eso yo me salí de la ruana. La gente también se acostumbró a que los criminales son los que mandan. El jefe de tenencia no puede hacer nada, cero a la izquierda, cualquiera todavía no puede hacer nada. Entonces, es una desesperación de que eso se tiene que saber. Las personas tienen que ir, los que tienen medios de comunicación, porque los medios de comunicación precisamente ayudaron a que se solucionara el otro problema, cuando los H3 entraron a la ruana y que iban a asesinar al grupo de Hipólito Mora. Porque Hipólito Mora, como sea que tenga su cola, que le pisen lo que ustedes gusten, pero es una autodefensa limpia que él se levantó para defender al pueblo, que comete errores y todo lo demás, es cierto hasta delitos. Pero como él no pretende nada más, ya está anulado completamente como el doctor Mireles en la cárcel. ¿La solución cuál es, pues? Pues yo creo que cada vez del Senado, esa senadora Iris Viana, ahí Mendoza, no sé cómo está aquí. En fin, pues, la mera verdad, no sé, se investigan su origen, cómo llegó, sus amigos. Va a decir una persona, es que no puede estar allá. Es la que siempre ha estado impidiendo que la seguridad de Michoacán tenga un desarrollo, se pueda hacer, se opone continuamente. Porque esos grupos criminales se apoderaron de todo el Estado. La única institución que respetaron fue la iglesia. Pero la iglesia también tenía que callarse. Es decir, tenía que corresponder. Bueno, esa es la situación. Por eso, quise venir aquí y agradezco a las personas que me hicieron el favor de invitarme para ser una voz, de hecho, soy una voz, tengo una página que informa de las cosas. Y soy el único que informa, no jugarme, coba ni nada. Yo quedé nada más, todas las demás páginas se fueron acabando por la persecución. Nada más tengo una sola donde estoy diciendo las cosas que están aconteciendo. Naturalmente que yo sé que estoy en riesgo y demás, pero de todas formas es que es mi deber, es mi deber como sacerdote. Y allí si yo soy sacerdote, yo no soy activista social, yo soy sacerdote que está acompañando a los fieles en unos momentos terribles y difíciles. Y mi principal misión es escuchar a las personas en sus penas, en sus cosas que les suceden y sentir con ellos pues ni modo que no sienta y sufrir con ellos. Eso es lo que me ha tocado a mí. Por eso, bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Padre Segura. Sin lugar a dudas, la iglesia ha sido un muro relevante, importante entre la sociedad, el crimen y las organizaciones, el gobierno coludido en esta espiral de violencia, en esta guerra. Y no tomamos el saco roto lo que nos cuenta el Padre Segura, en específico de esas escenas en las cuales los templarios cerraban pueblos completos de Michoacán para que no les llegaran comida. Eso solo se hacía en las guerras más antiguas porque es despiadado. Esa es la guerra que hay en Michoacán. Bueno, entonces, ahora pasaremos con Abel Barrera. Abel Barrera que viene del Estado de Guerrero. Les leeré su semblanza. Abel Barrera Hernández es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Activista por la Defensa de Derechos Humanos, es fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola. Organización no gubernamental en el Estado de Guerrero cuya misión es promover y defender desde la diversidad cultural los derechos de los pueblos Nazavi, Mefa, Nahuas, Nomda y mestizos de la región de la montaña y la costa chica de Guerrero. Para construir conjuntamente caminos legítimos y pacíficos que garanticen la vigencia de los derechos humanos. A lo largo de los más de 22 años de labor de la organización, tanto Tlachinola como Abel Barrera han recibido diferentes premios por su labor. En 2007 ganó el premio MacArthur para instituciones creativas y efectivas. En 2010 Abel Barrera recibió el premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos por su defensa de los derechos de las personas indígenas que viven en Guerrero. En 2011 su lucha llevó un gran riesgo personal por los derechos de la población indígena en el Estado de Guerrero, fue galardonada por el sexto premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Alemania y en 2016 la asamblea consultiva del CONAPRED le hizo entrega de los reconocimientos de igualdad y no discriminación 2015 al defensor de derechos humanos. Estimado Abel, muchas gracias. Buenas tardes, quiero agradecer a los organizadores, a los compañeros Sergio Aguayo, Roilán y demás compañeros al Senado por recibirnos en este lugar y saludar aquí a los sacerdotes, al Padre Solalinde, un reconocimiento al trabajo aquí al compañero también de Michacán, José Luis y bueno, a los senadores que están presentes. Quiero presentar un trabajo que realizamos en la montaña de Guerrero, en la región más pobre de México y cómo a partir de ese trabajo pues hacemos una defensa de los pueblos indígenas en la lucha por su territorio, por sus derechos fundamentales, la lengua, obviamente la vivienda, en fin, los derechos básicos. Voy a presentar esto en primer lugar como un panorama de cómo ha estado la situación en nuestro Estado. Bueno, obviamente somos defensores por la paz, le apostamos a la legalidad, creemos que los derechos humanos es parte central de una verdadera política democrática. Sin los derechos humanos pues realmente la democracia se quiebra y nos lleva a la violencia. ¿Le puede pasar, por favor? La tragedia de Guerrero obviamente nos envuelve en esta pobreza endémica y esta violencia galopante histórica. Guerrero surge precisamente por una lucha entre poderes, entre generales, disputas territoriales y que lamentablemente se mantienen en las, sobre todo en la zona norte, en la tierra caliente, en la zona centro y no digamos en Acapulco. En la montaña viven colinando con Oaxaca pues la población olvidada, los pueblos indígenas. Curioso que hubo un año en que las estadísticas señalaban a Metlatono, Cochoapa el Grande y un municipio de Oaxaca que no recuerdo que colinda con Metlatono y que son de los municipios más pobres. Esta triada del olvido combinada con la gran presencia del ejército. Un problema que en verdad no ha podido ser atendido por el gobierno federal ni estatal. La siguiente. Y como decíamos, esta población indígena, la población invisibilizada de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, del sur, pues sigue siendo esta población que ha sido desterrada de sus propios territorios, más ahora con los megaproyectos, con las empresas mineras, con las hidroeléctricas y que pues se van a trabajar a Sinaloa, a Baja California, a diferentes campos agrícolas donde nadie vela por sus derechos. Siguiente. Y tenemos que analizar qué tipo de gobierno tenemos. Un gobierno gobierno obviamente centrado en el poder caciquil, es decir, ahí por más leyes que haya y por más pues reformas que se realicen en los hechos, existe un poder unipersonal, un poder que está al servicio del cacique, del jefe, un poder cuyos policías son sus pistoleros, cuyos militares son sus compadres. Entonces, esa situación sigue prevaleciendo en nuestro Estado. Es una cuestión de años, de décadas, con matanzas, con usar obviamente la fuerza en lugar de la ley. esto ha provocado pues la insurgencia armada en nuestro Estado, en la década de los setentas y posteriormente en la década de los noventas, ante esta violencia caciquil, las respuestas han sido también violentas, ante la cerrazón de las autoridades y de ahí que, pues, en estos años de los setentas, se dio la guerra sucia y que dejó como saldo más de 600 desaparecidos, entre ellos Rosendo Radilla, un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hasta la fecha, a pesar de la sentencia de la Corte, no se sabe del paradero de Rosendo Radilla y de los más de 600 desaparecidos. Esta falta de justicia es lo que duele más a los guerrerenses. ¿Qué sigue? Entonces, esto provocó la presencia del ejército de las décadas de los setentas, la militarización del Estado fue una orden presidencial que hasta la fecha no se ha quitado y fue, obviamente, una estrategia de guerra de contrainsurgencia y así se maneja en Guerrero, se persigue a quienes consideran que son radicales, se detiene a quienes consideran que están vinculados con grupos armados. Toda la estrategia está vinculada a desmantelar cualquier movimiento disruptor que consideran que puede atentar contra el poder caciquil. ¿Sigue? Por lo tanto, pues esta estrategia de militarizar las zonas más pobres como la montaña, la zona de Iguala, igualmente la costa grande, pues ha sido generado estragos de graves violaciones a los derechos humanos, es decir, atrás del cacique está el ejército y en las direcciones de seguridad pública está el ejército. Entonces, la misma estrategia de seguridad está militarizada desde que estuvo a Costa Chaparra en los años 70. ¿Siga? y bueno, decíamos hace rato, los policías en ningún momento tuvieron una capacitación para ser policías, eran los compadres de los caciques locales que los hicieron de pistoleros a policías, los que llevaban o llevan algunos todavía la pistola en el cincho son los jefes los que imponen la ley. El sicariato previo a lo que hoy es el sicariato de la delincuencia organizada. Entonces, eran comandantes sanguinarios que eran famosos por la manera en como mataban, como torturaban y eso lamentablemente todavía no se ha ido de nuestro estado. ¿Qué sigue? Y bueno, pues, toda la represión que se ha dado a los diferentes movimientos que han surgido, movimientos estudiantiles, magisteriales, de campesinos, en fin, todos los movimientos que se han dado ha sido reprimir, reprimir. No ha habido un movimiento donde podamos decir que las autoridades optaron por dialogar y reconocer las demandas de la población. El caso Ayotzinapa es el caso emblemático de cómo los estudiantes cada año se tienen que movilizar para pedir que la matrícula de la normal no baje en el número de estudiantes que se aceptan. Es un pleito que hay que dar hasta el mes de diciembre porque si ahí no se logra, es seguro que entonces bajará la matrícula y también no habrá plazas. ¿Por qué? Porque esa es la ¿cómo se dice? la intención de todo gobernante desmantelar la normal y poder desaparecer. Entonces siempre existe esa visión de cómo al joven de Ayotzinapa hay que colocarlo fuera de la legalidad negándole cualquier espacio para el diálogo. Y bueno, pues la respuesta a la demanda del diálogo ha sido esta siempre, ¿no? Los jóvenes han tenido que bloquear las carreteras, la autopista del Sol pues es la más recurrida para poder ejercer una presión mayor. Tener que bloquear el centro económico del Estado para poder voltear a ver a quienes están exigiendo justicia y pues los cuerpos policíacos ahora especializados en la represión son los que se estrenan en esta autopista del Sol. Bueno, ahora se llama guerra contra las drogas que es la guerra contra los pobres de la montaña obviamente que estos sembradíos de amapola que están ahí a unos kilómetros del pueblo pues es lo que prevalece en la montaña en la sierra en las costas podemos decir pues que en las seis regiones de Guerrero donde florece la amapola y pues Acapulco como el centro neurálgico de las operaciones transnacionales del narcotráfico entonces bueno estamos hablando de un Estado gobernado por grupos de poder vinculados a la delincuencia organizada transnacionales como la sierra de Guerrero se transforma en el foco de producción de amapola que se vincula a los centros económicos de Estados Unidos como Chicago o como Atlanta Nueva York y bueno como es posible que se dé este vínculo como es posible que el empaquetamiento de la marihuana de primera calidad se dé en el municipio más pobre de la montaña Metlatónoc y pueda llegar a Houston es decir todo esto es porque existe toda una complicidad histórica estructural de quienes ejercen el poder para hacer florecer la economía criminal entonces bueno lo que pasó precisamente de la investigación del GIEI es una de estas líneas el quinto autobús que al parecer llevaba droga y que pues han descubierto que existe pues una ruta hasta Chicago y que eso es parte del conflicto que se da entre las bandas del crimen cinco minutos ay Dios mío bueno las graves violaciones a derechos humanos sobra decir cuáles han sido estas graves violaciones a derechos humanos la que sigue estas desapariciones forzadas que no podemos hacer a un lado el tema que nos lastima a todos el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala en un lugar precisamente donde la violencia se enseñorea y donde los cárteles son los que tienen el control hasta la fecha si vamos a Iguala con cuidado porque allí están todos los jóvenes bueno lamentablemente muchos jóvenes que hacen el trabajo de alconeo no pasó nada lamentablemente el Guerreros Unidos sigue intocado ¿a qué se debe? a las estructuras que permanecen de poder tanto municipales estatales policiacas y militares no se toca no se mueve a Cerón que inventó esta verdad histórica porque eso no se toca porque hay intereses más allá de la demanda de justicia de las víctimas ¿sigue? las ejecuciones extrajudiciales ¿no? el charco o sea ¿qué militar está siendo investigado por las ejecuciones de los indígenas y del estudiante en la comunidad de las más pobres también del municipio de Ayutla el charco o Tlatlaya resulta que ya sacaron a los militares acusados de las ejecuciones de los de las jóvenes que también asesinaron ¿sigue? la tortura pues es el único método de investigación no hay forma de cómo investigan las policías Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera dos campesinos ecologistas que fueron torturados por el ejército porque eran acusados de pertenecer a la guerrilla ellos fueron sacados por Vicente Fox y sin embargo no se investigó a los militares ¿sigue? violaciones sexuales como tortura estos casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo los llevamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obviamente la Corte este sentenció al Estado mexicano por estas violaciones sexuales tuvieron que pedir disculpas públicas el gobierno federal a Inés Fernández que es una indígena del pueblo Mepá y a Valentina Rosendo una menor de edad que fue violada por elementos militares ¿sigue? Bueno los depredadores de la paz es decir los grupos de la delincuencia son como 15 grupos ubicados en esta zona donde se ve un poquito más amarillo son los municipios donde están los desplazamientos de las comunidades estamos hablando de la región de Tierra Caliente en la parte de arriba en la parte también de la costa grande en la parte del centro la zona de la sierra y una parte de la zona norte son comunidades que sufren el flagelo de la delincuencia y que se están desplazando bueno aquí hay un compañero de Totolapa sabe muy bien cómo está Totolapa y pues ya no puede ir porque pues hay que desplazarse o sea a Juchitlán del Pobre es Progreso Altamirano Arcelia Coyuca de Catalán todos se están desplazando y no hay manera porque ahí están silenciados eso no se sabe lamentablemente el desplazamiento no está documentado con mucha rigurosidad sobre lo que está pasando pero es un fenómeno muy grave que está sucediendo en nuestro país ¿sigue? y bueno las concesiones mineras todo lo que vende rojo así como pintarrajeado ahí están las concesiones mineras en Guerrero el gobierno le apuesta a la minería y obviamente a desarrollar más la zona turística una minería que está obviamente donde están los grupos de la delincuencia organizada ahí está la minería obviamente que es entre la economía criminal y la economía transnacional pues se encuentran en este tipo de negocios turbios porque pues hay que brindar seguridad y esa seguridad o la brindan los templarios digo perdón los de guerreros unidos o los rojos dependiendo en qué territorio estás entonces bueno para el gobierno no le importa eso simplemente lo que quiere es que caiga el dinero ¿sigue? pero bueno ahí vemos un ejemplo de la minera de Carrizalillo una devastación a cielo abierto o sea esto se hizo en nueve años los cerros los cerros donde había monumentos digo zona arqueológica ahora es un cráter y el pueblo está dividido unos pertenecen a Guerreros Unidos y otros a los rojos ese es el saldo de la minería a cielo abierto en Guerrero en Carrizalillo la geografía de la conflictividad social bueno hay una serie de conflictos por la cuestión de las hidroeléctricas termoeléctrica en Petacalco de la de las empresas digo de las mineras y en fin una serie de conflictos que se están marcando en estas regiones en la zona de Acapulco en la tierra caliente en la costa grande ¿siga? bueno pero no podemos quedarnos con esa imagen tan pesada dolorosa triste los pueblos son amantes de la paz y de luchadores de la justicia en esta región que es la parte de la montaña estamos hablando de cómo hay un corredor de la policía comunitaria que es es en la región indígena de la costa tanto de la costa chica como de la montaña y también hay lo que aunque ellos no se denominan así las autodefensas o como dicen ellos como policía ciudadana entonces hay experiencias muy importantes que además los pueblos ahorita se están incorporando como policía ciudadana y como policía comunitaria que esto también lo están retomando los de la delincuencia organizada para decir que también son policías comunitarios para poder enfrentarse a otros grupos ese es el peligro la que sigue ya acabó bueno también los pueblos están organizando para defender su territorio hay una organización en la montaña que se llama el consejo de autoridades agrarias para la defensa del territorio en contra de las mineras y en contra de la misma reserva de la biosfera que querían imponer en esa región entonces son movimientos muy importantes de comunidades que le apelan a la ley apelan también a su ley como pueblos indígenas que están logrando revertir este proceso sigue y los movimientos obviamente magisteriales y estudiantiles que son históricos para hacer valer la ley o por lo menos exigir sus derechos gremiales sigue y bueno el gran desafío del Estado mexicano no solamente de Guerrero es la justicia y verdad para las víctimas el movimiento de víctimas en Guerrero también ha sido muy importante a partir del movimiento de Ayotzinapa es decir eso ha marcado a que las víctimas de Iguala de la Costa Chica de Acapulco empiecen a organizarse empiecen a encontrar espacios para poder sacar ese dolor para poder socializar esa lucha y para poder acuerparse y son ahora también un factor de movilización en la reivindicación de sus derechos y bueno no podemos negar el aporte del GIEI en la lucha contra la violencia y la impunidad su presencia fue determinante marcó un cambio en la manera de cómo tiene que México pasar por el escrutinio internacional este trabajo de los informes del GIEI ha marcado las rutas de cómo se tiene que investigar de nuestro país y ha señalado las fallas estructurales que hay en el sistema de justicia que el gobierno no lo quiera ver ni atender es otra cosa pero esta presencia este aporte para Guerrero ha sido fundamental y es clave para poder encontrar justicia y verdad la que sigue y acabó porque vivos se los llevaron vivos los queremos gracias bueno recordando un libro de Salvador Maldonado que él fue a los archivos de militares se encontró con la historia del general entonces coronel Salvador Rangel Medina quien fue enviado a militarizar a Patzingán y posteriormente fue enviado por medio de todo Michoacán hasta Guerrero Tierra Caliente hasta llegar a Iguala y no solo era para el control de las disidencias políticas también para la guerra contra las drogas estamos hablando de los 50's los 60's y la historia se repite se repite una vez más entonces muchas gracias Abel por contarnos el trabajo que hace Tulsi Nolan y de los movimientos sociales allá en Guerrero bueno el padre Sara Linde me pidió ir al último en esta exposición y me dijo literalmente que si no lo dejaba al último las cortaba conmigo entonces me sentí completamente obligado a hacer eso pero este supongo que hay una razón de fondo pues les presento quien es Alejandro Solalinde y para que le corresponda hablar en este foro el padre Alejandro Solalinde es fundador del albergue Hermanos del Camino ubicado en Ixtepec, Oaxaca desde hace más de 9 años ha dedicado su vida a la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes de centro y sudamericanos en su paso por México el albergue Hermanos del Camino desde 2007 se ha convertido en un espacio de tregua en una pausa dentro del largo violento y peligroso camino que enfrenta a los migrantes el albergue brinda alimentos apoyo médico y psicológico así como asesoría legal para todo aquel migrante que lo requiera por su labor humanitaria ha sido reconocido a nivel internacional y nacional como un ferro defensor de los derechos humanos y la democracia en 2013 fue invitado a participar en la película La Jaula de Oro donde se cuenta la historia de los cuatro niños migrantes y denuncia los peligros y ataques sexuales a los que estos se enfrentan en su paso hacia los Estados Unidos además en su formación dentro de la iglesia católica es licenciado en historia por la universidad autónoma del estado de Moreno si no me equivoco y maestro en terapia familiar sistémica y seguramente querrán escuchar un poco de lo que sucedió en Ochiexclán el pasado domingo y de su rol como mediador ahora entre el asente y el gobierno federal padre por favor muy buenas tardes ya verdad bueno yo quisiera ser más que nada en este momento dado que tenemos un tirano que nos mide el tiempo quisiera hacer pues una una buena noticia para ustedes sin duda hay que señalar algunas cuestiones sobre Oaxaca pero luego irnos a otras cuestiones generales también de esperanza Oaxaca efectivamente sigue viviendo una violencia recurrente a 10 años del movimiento social 2007 2006 2007 que incluyó la sección 22 de los maestros y la participación de pueblos colonias hoy se repite hoy hay represión hay muertes desapariciones detenciones arbitrarias ausencia de diálogo sigue privando la impunidad la criminalización de la protesta social los presos políticos la pobreza el olvido el olvido de indígenas campesinos la violencia contra personas jóvenes todas absolutamente todas las personas que fueron asesinadas son jóvenes la mayor parte tenía la mayor de ellos tenía 33 años hay también y hay que decirlo no solamente una confrontación entre el movimiento magisterial y el estado sino también hay fuego amigo sería en XEM que no nos diéramos cuenta que abajo hay fuego ya a varios niveles dentro del PRI si hay fuego amigo hay fuego amigo estatal hay fuego amigo federal y eso creo que lo vamos a ir viendo poco a poco porque lo comento porque en el fondo hay intereses hay intereses económicos los desarrollos las mineras los proyectos de las transnacionales los megaproyectos o como quieran llamarle están codiciando a Oaxaca y también si hiciéramos un mapita así estaríamos llenos de rayas rojas y todo esto hay abajo con la dinámica con la estrategia de venir comprar comprar autoridades sacar permiso de quien sea aunque no cumplan con los protocolos que se requieren pero se tienen también comprar una parte de la comunidad dividirla confrontarla todo eso vemos esto que estamos viviendo hoy en Oaxaca pero también en todo México ya lo estamos viendo la penalización de los pobres la persecución de los jóvenes nos invitan a tener una reflexión nos marcan violencias ancestrales ya lo han dicho anteriormente endémicas cargadas de eventos históricos claves que no hemos todavía asimilado la etapa actual que vivimos una etapa de violencia generalizada está causando también insensibilidad de nosotras y nosotros que cada día nos estamos acostumbrando a todo estamos también viviendo una etapa de relaciones rotas envenenadas por intereses mezquinos económicos políticos ausentes de Dios y de humanidad también nos estamos destruyendo ya no hay violencias sueltas hay cadenas de violencias por todo el país en unos cuantos años hemos pasado de ser hermanos con nacionales a ser amenazas de unos con otros tenemos desconfianza tenemos miedo hasta podemos ver que nos podemos mirar como un arma de hecho una persona en la calle puede ser un arma contra nosotras y contra nosotros los patrones de violencia han golpeado y están golpeando a las familias a los medios de comunicación hay rezagos sociales muy grandes de injusticia también sobre todo en Oaxaca pero lo que es muy claro es el abandono a los jóvenes y el sacrificio de los jóvenes en todos los lugares de la forma que sea con todas las violencias posibles nos hemos vuelto un peligro para nosotros mismos agentes de violencia pasiva activa leve o grave y nos tenemos que preguntar que estamos sembrando en los niños en los jóvenes para que las las personas se puedan transformar en esas armas contra sus semejantes que cosa no estamos sembrando en las generaciones actuales porque si el creador nos hizo unos con otros para hacer compañía y para ayudarnos porque nos estamos agrediendo en lugar de protegernos de cuidarnos unos con otros desconfiamos y tomamos distancia la violencia que generamos no es ya solo organizada o estructural sino ya se está volviendo una violencia cultural ya estamos teniendo la cultura como una la violencia como una cultura como parte de nuestras costumbres y obviamente una violencia relacional permitida que además estamos transmitiendo estamos sufriendo un sistema de relaciones violentas generadas también fíjense esto es muy importante y lo han dicho en la academia en estos dos días y aquí también estamos viendo que hay matrices culturales que producen violencia también y quienes debieran producir la paz no lo están haciendo porque las personas morales instituciones abocadas a generar paz no lo están haciendo hay dos causas que yo señalo el sistema neoliberal capitalista en el fondo todo lo que hemos estado haciendo es eso subyace el sistema neoliberal capitalista y aunque unas partes de la iglesia de otra parte también está trabajando bien pero otra parte de la iglesia no está haciendo lo suyo la iglesia católica y las iglesias en general y todas las religiones y aún no religiones están estamos obligados a sembrar semillas de espiritualidad porque también la espiritualidad es una dimensión humana y yo quiero proponer ante todo esto lo quiero proponer quiero proponer un proyecto de un joven que hizo bien las cosas ese joven se llama Jesús de Nazaret él presentó un proyecto si yo sintetizo lo que les acabo de decir yo podría decir que hemos generado un sistema de destrucción un sistema donde poco a poco hemos hecho a un lado a Dios y también nos hemos desplazado a nosotras y a nosotros mismos para para constituir otros valores falsos valores como el dinero como el poder este joven hace dos mil años proponía un sistema de relaciones interesantísimo que que se ha tomado o ni se ha tomado siquiera pero que deberíamos nosotros analizarlo este es muy sencillo él propuso algo que era la buena noticia del reino de Dios él nunca se propuso para que lo adoráramos si lo estuviéramos mirando nada más no eso no puede ser él nos propuso su vida como un ejemplo como un desafío para seguir a este joven pero también propuso el reino de Dios que es el reino de Dios es un sistema de relaciones interpersonales cuando yo digo persona incluyo toda persona 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 humana persona divina persona física persona moral cuando estoy hablando de que las relaciones se vuelven violentas estamos hablando de un sistema envenenado cuando hablamos del proyecto de Jesús del reino de Dios hablamos de una reconfiguración de las relaciones primero con Dios reconociendo que Dios es el padre o madre padre y madre de todas y de todos independientemente del nombre que le pongamos después reconocer que todas y todos somos hermanos nada más nadie tiene que estar por encima de todo somos iguales en dignidad aunque seamos diferentes en muchas cosas y someter en esa axiología que él propone el dinero y con esto el poder y el dinero Jesús nos decía que en las relaciones tiene que haber confianza hacia Dios confianza hacia nosotros mismos pero también someter la naturaleza para que sirva para todos aquí no hay propietarios solamente Dios es el único propietario nosotras nosotros somos usuarios y somos administradores nadie está autorizado en esa ley originaria para acumular cosas si lo acumula es responsable de ser un mal administrador y tarde o temprano con la muerte se encontrará con la sorpresa de que no se llevará nada y todo eso que acumuló le quemará porque tendrá que dar cuenta de eso las relaciones suponen interlocutores hay que conocer con quienes vamos a relacionar Dios quien es verdad que tipo de Dios creemos que tipo de ser humano nos consideramos desde mi persona yo soy un interlocutor y como me considero me conozco me aprecio que concepto tengo de los demás las instituciones fíjense las instituciones son personas morales son cristalizaciones del esfuerzo humano para el bien común y si yo considero que las instituciones deben servir al bien común entonces no pueden ser propiedad de nadie nadie puede estar manipulando o usando su antojo sino que son medios de bien social bien para todas y para todos las personas morales son importantes las instituciones son indispensables pero quien las maneja a veces no lo hace así o a veces no tenemos en buen estado esas instituciones los interlocutores suponen también un diálogo ese diálogo del que hemos estado hablando ese diálogo que hoy a las 5 de la tarde será paz y este grupo de intermediación va a estar haciendo en gobernación y este diálogo supone un esfuerzo de acercarnos de escucharnos de entendernos de confiar en nosotras y nosotros mismos para que de verdad tengamos unos frutos de paz las propuestas de paz son muy importantes las víctimas todo México ya es una víctima tienen que ser las que nos ayuden a construir la paz las víctimas son las principales personas que tienen que ayudarnos a construir la paz una paz duradera tenemos que reeducar y reeducarnos en las relaciones con los valores humanos y espirituales privilegiar el diálogo como una ruta de paz en una escucha amorosa desprejuiciada reconstruir la confianza volver a ser comunidad nos estamos volviendo individuales no nos reconocemos como familia tenemos que ayudarnos unos a otros cobijarnos arroparnos unos a otros creer que no no vale la pena superarse uno sin la comunidad y sobre todo y con esto yo termino creer pero de veras creer que otro México es posible muchas gracias padre por por sus palabras por decirnos que sucederá hoy a las 5 de la tarde es un momento una hora clave para la república para la paz para el diálogo en este caso en el tema de educación y solo retomo una palabra que me parece muy importante que habla mucho de lo que hemos discutido estos 3 días y que decía el padre hay que volver a ser comunidad y quizás esto es fundamental en el tema de la violencia porque no hay paz sin comunidad entonces haciendo eco de estos 3 vamos a pasar con nuestros comentaristas que primero vamos a ir con la profesora Fernanda Somuano quien tendrá 5 minutos para comentar lo que han dicho el padre Segura el padre Solalinde y Abel Barrera entonces ella fue mi profesora entonces igual estoy muy nervioso imagínense pero bueno Fernanda Somuano es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México es coordenadora de la maestría en Ciencia Política del Colegio de México y es una de las expertas más reconocidas del país en el tema de la ciudadanía y la democracia ¿por qué no? claro que sí entonces Fernanda Somuano profesora por favor gracias Raúl primero quisiera agradecer mucho la invitación al Instituto Belisario Domínguez al Colegio de México a la CNDH y a todas las instituciones organizadoras de este evento segundo quiero expresar pues mi alegría de que me haya tocado en esta mesa con gente que realmente de verdad respeto y admiro muchísimo el trabajo que realizan voy a hacer unos comentarios muy breves básicamente lo que hemos estado escuchando en estos tres días una buena parte de los testimonios y de los diagnósticos que hemos que hemos oído demuestran tristemente que las instituciones no son sólo parte de la solución del problema y la de la criminalidad y la violencia en México sino que también son parte del problema por no decir que parecería que son el problema sociólogos y criminólogos han encontrado diversas covariantes de índole económica social contextual conductual que forman el entramado sobre el cual se desarrolla la causalidad asociada a las conductas criminales y violentas gracias a diversos estudios sabemos que los detalles de este entramado o los pormenores de los mecanismos causales del crimen y la violencia están sujetos a una gran variación tanto longitudinal como transversal en el caso de México esta variación adquiere tonos particulares en gran medida porque incluye el marco institucional es decir con ciertas configuraciones institucionales la probabilidad de una conducta criminal aumenta existen varios aspectos donde esto se puede constatar muchos de ellos mencionados de diferentes maneras por todos los ponentes creo yo que hemos estado escuchando a lo largo de este seminario algunos son la falta de protección institucional a los sectores más vulnerables de la sociedad mujeres jóvenes niños adultos mayores grupos con altos niveles de victimización el sesgo sistemático en la procuración de justicia corporaciones de seguridad pública sin profesionalización instancias militares realizando labores para las que no fueron preparadas instituciones penales sobrepobladas disfuncionales y alejadas de la idea de reintegración a la sociedad falta de atención a las víctimas proliferación de mercados ilegales en relación simbiótica con los mercados legales crecimiento urbano desordenado y crecimiento económico sin estructura para el desarrollo social entre muchas otras además hay que considerar que estos factores criminogénicos también están sujetos a una gran variación regional y eso es básicamente lo que hemos aprendido en este seminario no es lo mismo intentar explicar las redes de robo de autopartes en el Estado de México que las redes de narcomenudo en el Distrito Federal o las dinámicas entre grupos criminales del noreste del país o en la zona del Bajío llevamos más como ya mencionaban antes de mí alguien llevamos más de nueve diez años desde que los índices de criminalidad y violencia aumentaron sustantivamente en el país y creo que los académicos pues nos hemos quedado muy cortos en lo que hemos hecho creo que nos toca entre otras cosas preguntarnos sobre los efectos de la violencia y el crimen la inseguridad en la población nos toca tratar de responder cuáles son las consecuencias en el individuo en las interacciones sociales y en la dinámica poblacional de estar expuestos a situaciones de alta violencia durante periodos prolongados de tiempo pero además de ese trabajo intelectual creo que también tenemos la obligación de ver cómo hacemos para acercarnos más a los líderes sociales incorporar sus experiencias y conocimientos en nuestros estudios cómo nos acercamos a ellos para generar propuestas realistas de cambio cómo hacemos llegar nuestras propuestas a quienes tienen capacidad de incidir en las soluciones ahora bien si a los académicos nos toca hacer eso a los funcionarios públicos y a nuestros representantes creo que les toca hacer algo para volver a echar a andar una reforma policial detenida detener las violaciones a los derechos humanos parar la proliferación de armas sin control combatir la impunidad diseñar e implementar una auténtica política de prevención garantizar una procuración de justicia real no una simulación y cambiar básicamente creo que también es un reclamo que oí en muchos de los ponentes cambiar la estrategia de seguridad que como se ha escuchado incansablemente no ha funcionado tareas complejas sí pero que son su obligación y por las que nos tendrían que rendir cuentas a los ciudadanos afortunadamente dentro de este contexto actual han aparecido como vemos aquí movimientos de ayuda a las víctimas personas solidarias que han demostrado su empatía con los familiares de aquellos que han sufrido todo tipo de pérdidas creo que la existencia y el florecimiento de estos movimientos son muy esperanzadores y nos permiten como decía el padre Solalindia atrevernos a pensar o a creer que hay un México o que puede haber un México mejor para mí la existencia de ciudadanos como los que hoy o con los que hoy me tocó compartir esta mesa pues son el ejemplo de que no todo está perdido y de que algo se puede hacer todavía les reitero mi más profunda admiración por su trabajo muchas gracias de hecho ayer también Camilo Pantoja decía que no todo está perdido y que hay una larga lista de exigencias entonces pues a quienes les toca la lista son ustedes entonces pues vamos a comenzar a responder la lista supongo y a decir algunas cosas el senador Ángel Benjamín Doblé Montoya se encuentra con nosotros él representa al estado de Oaxaca y ha sido un funcionario del gobierno local ha estado muchos años allá aceptó la invitación de escuchar y responder a lo que se ha hecho en esta mesa senador muchas gracias al contrario muchas gracias a ti adelante diría de entrada que no me siento nervioso pero si profundamente agradecido y honrado por la presencia de quienes están en este panel y de cada uno de ustedes significa que si hay esperanza de paz para nuestro país tendré que ser duro porque así pienso y lo que yo creo que es imposible perdóneme es imposible hablar de paz es imposible exigir paz y entendimiento en territorios donde aún gobiernan verdugos y déjenme decirles por qué el lunes pasado en Nochixlán donde antes hubo ahí una tremenda tragedia que todos conocemos el lunes se realizó una procesión en las principales calles de ese municipio finalmente llegaron a la plaza central para rendir lo que ellos llamaron un homenaje a las personas que cayeron abatidas durante el enfrentamiento del domingo entre civiles y policías y durante ese homenaje de cuerpo presente inclusive diversas personas tomaron la palabra y lanzaron arengas que ya todos hemos escuchado alguna vez en ocasiones como esta sin embargo hay una que llamó especialmente mi atención una palabra una palabra que se repitió en ese acto y que debe reflexionarse la palabra venganza venganza es lo que decía el pueblo allá en Nochixlán tenemos que analizar eso esa es la realidad del sentimiento del pueblo de México de muchas maneras en el sur de nuestro país y particularmente en mi estado así lo pienso también los diagnósticos las encuestas las impresiones tanto de académicos como de periodistas solo han tomado desde mi punto de vista en consideración algunos datos e indicadores objetivos lo que no es necesariamente equivocado pero yo creo que hay que aceptar que esos datos que esos indicadores son por lo menos incompletos y también son insuficientes porque aquella palabra la que más se pronunció ese lunes en Nochixlán lo corrobora se ha sembrado tanto odio desigualdad tanta discriminación tanto olvido tanto sometimiento y desesperanza en comunidades como mi estado Oaxaca pero podría hablar igual del sur del país y de toda la nación que es imposible de verdad desde mi punto de vista explicar por lo menos como estamos acostumbrados lo que está pasando las reacciones de los pobladores ese dolor que se ha ido acumulando lo tengo que subrayar que se ha ido acumulando generación tras generación tendríamos entonces que preguntarnos quienes han sembrado esos vientos apocalípticos quienes han hecho del odio una herramienta para dividir y ganar en río revuelto como decían los abuelos quienes han sometido a las personas negándoles la educación que es como todos sabemos el gran instrumento para la realización humana quienes han propiciado el encono una y otra vez con el único objetivo de mantenerse en el poder porque todo tiene un punto de partida y es ese quienes han a través del uso de la fuerza destinado a los pobres a seguir viviendo en más pobreza y a los ricos en más riqueza yo creo que todos aquí lo sabemos perfectamente han sido un grupo de personas algunos son gobernantes otros son miembros de un partido político otros son acompañantes privilegiados quienes han sido los responsables de crear todo este contexto y este contorno y por eso tengo que atreverme a decir mientras ellos sigan gobernando cómo vamos a poder hablar de paz si ellos son los que están provocando toda esta situación la violencia en Oaxaca tengo que hablar de mi estado pero igual podría decir lo mismo de otros estados del sur de nuestra nación y de muchas partes del mundo tiene como causa principal primigenia la miseria en la miseria como escasez pero también en la miseria como mezquindad y como avaricia por eso yo digo que es imposible hablar de paz en el sentido tradicional y grandilocuente en territorios como Oaxaca donde el 78% de la gente no tiene acceso a la seguridad social donde 6 de cada 10 personas no tienen vivienda eso debe desalentarnos no se debe hacer bajar la guardia no lo dije al principio su mera presencia que honra mucho al Senado de la República implica que si es posible alcanzar la paz tiene razón Raúl desde el Senado de la República tendremos que fortalecerse en instrumentos que nos permitan que esto pueda cambiar y por eso estamos tomando nota puntual de lo que han dicho las personalidades y seguramente de lo que ustedes tendrán que aportar muchas gracias gracias senador hay que hacer una reflexión colectiva sobre los sentimientos de venganza que surgen en estos contextos de conflicto y ver como desentrañamos su solución bueno ahora le toca el uso de la palabra cinco minutos al senador Raúl Morón Orozco del Estado de Michoacán que nos diga su perspectiva de lo que ha escuchado en esta forma muchas gracias muchas gracias muy agradecido por la invitación de los organizadores y complacido también por compartir esta mesa con las personas que están aquí dando sus puntos de vista y obviamente saludar con mucho afecto con mucho aprecio a todos los que aquí se encuentran regularmente cuando participamos en eventos de esta naturaleza logramos obviamente con nuestras palabras y lo han logrado los compañeros que me han antecedido pues de alguna forma motivar la indignación que se siente ante la realidad social no el discurso oficial sino la realidad objetiva que estamos viviendo en este Nuestro México y fundamentalmente en los estados del sur sureste en los estados donde predomina en gran medida la miseria predomina la pobreza predomina el abandono de las políticas públicas para todos los habitantes de esta parte del estado de esta parte de nuestro país y obviamente las medidas que se han tomado son medidas que fundamentalmente han servido para vestir a los gobernantes pero en absoluto han sido medidas que vayan a resolver los problemas de fondo en el caso de Michoacán tuvimos una emergencia muy grande que ha descrito muy bien el padre José Luis porque él está en un municipio en una comunidad que está en el corazón del surgimiento de las autodefensas que es el corazón de la violencia de la presencia más enraizada y más encarnizada del crimen organizado y esta violencia que se presentó en esa región del estado de Michoacán y en todo el estado también hay de manera más exagerada se fue atacada fue atacada con policías con ejército con más soldados no puede combatirse no puede plantearse una solución a un conflicto que aquí se ha dicho tiene una historia muy arraigada en nuestros pueblos con policías y más soldados igual que en los 70 con la guerrilla igual que en los grandes movimientos siempre la policía y el ejército salen al frente para resolver problemas de esta naturaleza y obviamente lo que generan es violación de derechos humanos lo que generan es ejecuciones extrajudiciales lo que generan es que haya más violencia y no resuelven el problema de fondo nosotros en Michoacán hemos planteado desde muchas partes aquí mismo en el Senado que es importante que se adopten medidas integrales no es nada más la policía y más ejército con lo que va a resolverse los problemas de este México y de Michoacán se ocupa ver cómo se combate la pobreza ver cómo se generan mejores condiciones de vida para los habitantes de estos estados de la república ver cómo se generan empleos cómo se reactiva la economía en los estados cómo se observan las vocaciones regionales de estos estados porque hay mucha riqueza en los mismos que es explotada para beneficio de unos cuantos y los habitantes de los estados dejan pasar ven pasar nada más la riqueza y no tienen su fruto ninguno de la potencialidad que tienen recursos naturales minerales y de todo tipo entonces es también con programas sociales que incluso puedan ser generados no de manera generalizada como se presentan en el país sino que puedan diseñarse exclusivamente en razón de las condiciones y del contexto en el que se encuentran estas comunidades programas sociales específicos para esas comunidades que vengan a detonar la vocación de esa región de la vocación de esos municipios y que permitan que la gente se acerque de lo elemental para vivir o sea me parece que esta parte integral de atender el problema tiene que pasar también por el tema de la educación o sea lo que estamos viviendo en este momento es una reacción a una reforma a una reforma con la lógica del poder a una reforma no con la lógica de lo que ocupa México para que la educación juegue el papel que debe jugar en el país sino con la lógica del poder no con la lógica de los maestros no con la lógica de la educación no con la lógica de lo que ocupan los niños bueno pues la reacción que tenemos ahora es una reacción que nos ha llevado a casos extremos como lo que ha pasado que todos lamentamos en el estado de Oaxaca y lo que viene y lo que viene porque si esto no es atendido de manera adecuada todavía puede exacerbarse más la violencia puede haber una sobre reacción también de los maestros de México porque no nada más Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán hay una incertidumbre grande de todos los educadores de este país por esta visión truncada que tienen del papel que debe jugar la educación en este país yo creo que una reforma educativa real auténtica no puede dejar a un lado la opinión de los educadores de este país no puede dejar a un lado la opinión de los padres de familia de este país no puede dejar a un lado la opinión de los investigadores y las instituciones que se dedican también a analizar qué es lo que ocupa este país en el tema educativo y yo creo que la educación puede ser un factor fundamental para construir una nueva cultura una cultura de la comunidad decía el padre Solalín de una cultura de la solidaridad una cultura de buenas relaciones que nos permita avanzar a un estadio mejor de organización social en este país que está tan lastimado que está tan castigado entonces yo creo también que otro México es posible y estar en estos eventos a mí en lo particular me anima mucho me indigna lo que está pasando y obviamente me anima que estén ustedes interesados en estos eventos y que podamos llevar todo este bagaje de opiniones de esperanza a los pueblos de donde venimos muchas gracias por su atención el senador dice algo que es una discusión muy interesante que viene el senador de los últimos días que es sobre la pobreza la desigualdad la falta de educación etcétera habría que desentrañar más esta relación que claramente no se ha explorado lo suficiente este seminario es parte de ese esfuerzo colectivo y bueno esto no es diálogo hasta que la gente responde uno al otro entonces en el mismo orden que fue este foro vamos a regresar todos es decir Salvador el padre segura Abel Barrera luego el padre Solalinde Fernando Zumano y nuevamente ya al final los senadores entonces en ese mismo orden cinco minutos para escucharnos entre todos reaccionar entre todos a lo que hemos hecho esta mesa Salvador bien pues espero ocupar menos tiempo porque solo estoy en marco de una introducción yo quisiera señalar dos un par de puntos que puedo rescatar de esta discusión colectiva sobre el tema de las violencias en la región del sur una primera cuestión que me parece muy muy relevante es que para poder comprender realmente lo que está pasando en contextos como Oaxaca como Guerrero en Michoacán y otros más si necesitamos aprender y tener una lección histórica porque si no tenemos esta lección histórica no solo vamos a recorrernos a cometer los mismos problemas sino se van a avisar el mismo tipo de estrategias como lo decía profesor Abel de caso Guerrero es decir llevamos en Guerrero como en Michoacán décadas de militarización en contextos muy muy diversos de movimientos campesinos movimientos estudiantiles ahora en contextos de un auge importante de las economías de las drogas y si no seguimos reflexionando acerca de las limitaciones de políticas institucionales vamos a estar obviamente como usando la palabra de Sergio condenados a repetir los mismos problemas creo que ya hay un escenario que en otros contextos ha sido está impulsándose mucho a trabajar el tema de alternativas y quiero decir por ejemplo que en otros casos del mundo en donde hay surgido grandes conflictos alrededor de economías de drogas tarde o temprano las políticas de militarización están terminando por asfixiarse un poco es decir por tratar de llevar esos excesos por tener esos excesos de militarización en donde lo que tenemos más bien es soluciones casi de forma autoritaria en contextos donde realmente las políticas siguen digamos ese mismo auge entonces siempre hay un escenario y el escenario en donde se puede trabajar mucho más es en la forma en cómo estas políticas tienen que ser cambiadas en varios lugares y hablo solamente por lo menos de estos tres estados que son el centro neurálgico de unas historias muy amplias segundo es que cuando yo pregunto acerca de la justicia a veces es casi imposible poder centrar un punto o tener un punto de anclaje de donde ubicar las justicias cuando hay violencias que se han reproducido por décadas es decir familias con hijos con familiares externos que han participado de una u otra manera en economías o que participan en grupos y esto nos lleva a pensar que el problema de tratamiento de víctimas o el tema del perdón y demás debemos de llevarlo mucho más allá de una simple digamos reconsideración acerca de la digamos reconciliación en sí misma entonces lo que hay allí es que tenemos que ver esas historias de violencia que producen demasiadas formas de injusticia y ponemos que rastrear un poco esas historias para saber más o menos a dónde empezar a cortar los problemas y dónde podemos un poco regresar a la idea digamos del tejido social o de formación de nuevas comunidades para poder tener un punto de anclaje tierra caliente de guerrero de michoacán comunidades indígenas en oaxaca han sufrido estas historias estas violencias endémicas y cuando uno encuentra y rastra en archivos históricos y actuales casos realmente es casi paralizador el de poder encontrar ese punto neutro en el cual empezar pero sin embargo siempre creo que podemos digamos empezar por algo que son básicamente los tratamientos de estas víctimas presentes y un último punto que a mí me parece que puedo rescatar de la discusión es que más allá de una cuestión como siempre lo he dicho de aspiración de paz lo que tenemos que aprender es más bien a comprender primero la naturaleza de nuestros conflictos sociales que es una diversidad de conflictos desde el mundo agrario hasta el mundo político el mundo criminal y que eso tiene muchas aristas muchas formas de poder interceder en donde obviamente políticas no alcanzan a veces a triangularse en esas dimensiones como por ejemplo el tema de prevención es decir prevención a veces se entiende simplemente como un tema de ir a invertir recursos pero es algo mucho más allá con el tema de reinserción de familias desplazamientos de darles oportunidades y hay casos que no son tampoco tan exitosos en las zonas andinas donde hay economías de droga alrededor de las zonas cocaleras pero por ejemplo se están haciendo algunas series de iniciativas que han sido muy eficientes en casos por ejemplo como Colombia como Perú como Bolivia donde se están tratando de formar otro tipo de políticas que sean simplemente represión militarización o prohibición de drogas entonces creo que hay un ámbito de posibilidades que se pueden explorar y eso para mí sería como el reto en el mediano plazo gracias gracias padre segura voy a hacer unas peticiones pero muy concretas sí concretas porque en general no sirven bueno pienso así pues disculpen mi grosería el 10 de abril del 2013 hubo una masacre de las personas más pobres de la ruana los mandaron los comunitarios a ver al secretario en ese tiempo de gobierno Jesús Reina que luego fue gobernador y que era el encargado de los caballeros templarios lo dijo la esposa del edil de Huitseo que lo asesinaron porque no quiso mocharse con ellos esa masacre nadie la quiere primero registrar no la quieren investigar porque eran puras señoras ancianos niños indígenas y pobres y yo no sé también porque el senador de aquí y los demás no le mueven esa es una injusticia que ya clama al cielo y clama al mismo gobierno y clama a la humanidad las personas más débiles que solo iban a pedir que les dieran trabajo o que se quitara ese retén que se tenía ese asedio y que fueron asesinados y desaparecieron del mapa nadie dice nada está la otra masacre en Apatzingán de el 5 de enero de 2015 no hace mucho el ejército y los federales mataron a unas familias que andaban en esas cosas pero estaban desarmadas en Youtube y en cualquier parte ustedes pueden ver como estaban todos juntos eran unos gorditos era toda una familia los mataron y luego los desacomodaron y les pusieron armas hasta pues tontos los que los pusieron cargadores diferentes para las armas y todo eso es decir porque es esa simulación y esa mentira y esa maldad porque esa ruindad de reconocer los errores y de no corregirlos el las cosas como están en Michoacán son muy delicadas yo pediría que también Alfredo Castillo se le llame la atención él es el responsable del desorden de los grupos criminales ahora porque eran sus amigos eran las autodefensas infiltradas que él autorizó armó y dejó ahí eso también no lo sabe nadie nada más porque es amigo del presidente por eso se quedan callados y los 100 millones de pesos que iban a mandar para Michoacán con él mismo ¿dónde quedaron? bueno si pues pero no me explico por qué hechos tan grandes no conmueven a nadie esos 100 millones de pesos eran precisamente para atacar la pobreza para poner industrias para que la economía se reactivara porque una cosa es el estado de Michoacán es riquísimo toda persona que vaya y lo vea nada más dice aquí toda la gente vive dichosa el aguacate el limón las maderas los minerales los ríos todo pero ¿qué pasa? que se queda todo en la corrupción de los gobernantes de los criminales y al pueblo le llegan balas le llega pobreza le llega miedo y le llega injusticia y también pues yo no sé los senadores tienen que hacer algo para no sé yo no soy político ni conozco estas cosas pero todos tenemos alguien que nos jale las orejas y ¿quién le va a jalar las orejas al gobernador para que sea un verdadero gobernador? ¿y quién le va a jalar las orejas al procurador de justicia que es el que andaba con esos grupos que ahora son criminales? Martín Godoy ¿y quién va a hacer que el presidente municipal de Apatzingán cumpla con sus obligaciones? yo no entiendo pues no puedo entender que personas tan preparadas personas que saben tantas cosas y que tienen tanto dinero y que ganan tanto dinero bueno eso es otra cosa se tienen que divertir no siempre van a estar en un lugar sí pues yo no entiendo no tienen sensibilidad ya no son seres humanos yo no sé qué son monstruos verdaderos monstruos porque no ven a los seres humanos comunes y corrientes que asesinan que empobrecen y que desaparecen y se quedan como si nada platicando de puras tonterías y demás y esto y aquello la ley de 3x3 porque la rebajaron etcétera digo pues discúlpenme estoy hablando de más pero ahí lo voy a dejar abonando lo que dice mi hermano yo creo que antes de decirle lo que quiero decirles quiero decirles que estamos ahorita sufriendo las consecuencias de un mal trabajo legislativo que se generó aquí en esas reformas estructurales hechas al aventón donde los legisladores no hicieron bien lo suyo ni siquiera vieron bien las minutas nada más al aventón al vapor a aprobar por aprobar reformas una de ellas es la reforma educativa para reclamar las otras 10 no hay sujetos sociales pero acá los maestros sí y la comunidad académica también si los legisladores de todos estos partidos que aprobaron la ley se hubieran puesto a pensar realmente lo que iban a hacer se hubieran hecho bien su trabajo escuchando que para eso les pagan escuchando a la base a la comunidad hubieran oído a la comunidad académica a los profesores y hacer una buena ley que si nos hace falta cómo no no tendríamos los problemas que ahora tenemos yo quiero decirles las quiero invitar y los quiero invitar a que nos revelemos sí revelémonos no nos acostumbremos al absurdo a las formas de violencia entre nosotras y nosotros México es un país riquísimo en todos los sentidos no es justo que muchas muchas personas tan queridas campesinos indígenas sobre todo pasen hambre no es justo y nuestros trabajadores que están muriendo de hambre es inaceptable la desigualdad la violencia la corrupción y la impunidad tenemos que superar el miedo no tengamos miedo hablemos las cosas como son al pan pan y al vino vino superemos el miedo y hagamos bien las cosas con vocación yo pienso que tenemos que empezar a decir las cosas como son y dejar lo que dice mi hermano que es más conspirador que yo con su sencillez ya ven de verdad decir las cosas como son tenemos un pésimo gobierno lo siento un pésimo gobierno tenemos un estado mediocre que no nos está sirviendo que se está sirviendo de nosotras y nosotros y nosotros considerándonos como si fueran de verdad buenos funcionarios basta rebelémonos en el buen sentido y construyamos desde abajo ese México que queremos porque no nos va a caer del cielo a ver bueno creo que tomando esta línea de los hermanos sacerdotes es muy importante obviamente tomar esta actitud crítica y también de quitarnos el miedo porque si seguimos apanicados como pues pues es obvio que nos van a seguir como dijera Cirino Plácido montando por parte del gobierno tenemos que aprender de los pueblos que se rebelan y que en verdad se organizan y luchan en la montaña a pesar de ese flagelo de la militarización de esa actitud caciquil de esa lógica de guerra del gobierno los pueblos han tenido que enfrentar con su propio acero con su propia fuerza en medio de tantas adversidades precariedades a este poder caciquil militarizado y con la delincuencia encima por eso creo que aparte de que hay una un gobierno con esta lógica de guerra que no solamente es del estado es del país imponer reformas sin consultar reprimir a quienes por derecho tienen la legitimidad de poder disentir de una política que los agrede de sobre todo empobrecer más con estas políticas asistencialistas que no que no están resolviendo el problema de fondo de la pobreza bueno ese es un gobierno que actúa con lógica de guerra con esa violencia que está acostumbrado a actuar ya por muchos años y solamente son los pueblos los que sienten en su piel en su corazón como como es esta agresión por el hambre por la falta de medicinas por la falta de educación y como ellos han tenido que levantarse tenemos que voltear a ese méxico profundo y tenemos que dejarnos de mascaradas de modelos de desarrollo que nos están madreando a los de abajo tenemos que sobre todo la comunidad académica mirar allá ese asidero de iniciativas que hay por la paz nace en ese méxico olvidado ahí ha nacido la policía comunitaria ahí ha nacido las luchas de las por el territorio ahí está la resistencia y pariendo el nuevo méxico que nos propone el padre solamente entonces creo que es muy importante repensar desde la periferia pensar como trabajan y se organizan los de la periferia los de abajo y obviamente descentrar el pensamiento y mirar otras lógicas de paz otras formas de vida comunitaria la comunitariedad no es una utopía es una realidad entre los pueblos indígenas porque ahí son gobierno ahí tienen territorio ahí tienen historia ahí tienen raíces y creo que en ese sentido no podemos olvidar a estos actores que son los más olvidados que los son los más pisoteados y son los que más guerrean y los que más combaten a este gobierno que construye el modelo de país con violencia por eso creo que es muy importante que pues las voces que a veces no podemos llegar a estos recintos no solamente estas voces sino las voces de de la gente que que nunca va a poder llegar a la ciudad tienen que colocarse en el centro de las discusiones para forjar una cultura de paz en nuestro país sin ellos sin ellas sin los pueblos sin las organizaciones sin quienes los que están labrando un futuro que no está afincado en esta visión mezquina de lo que es el desarrollo o en esta visión mercantilista en cómo despojar del territorio a quienes lo cuidan y lo ven como sagrado si no los incorporamos en esta discusión y sobre todo aprendemos de cómo se construye la paz desde abajo bueno seguiremos obviamente hablando en el desierto muchas gracias profesora suman gracias bueno yo brevemente lo único que agregaría es que estoy de acuerdo con el senador morón cuando dice que el problema de la violencia y la criminalidad es un problema complejo y que en principio debiéramos pensar en soluciones integrales que ataquen la pobreza las faltas de oportunidades la desigualdad la falta de empleo sin embargo creo que mientras diseñamos implementamos ese tipo de políticas integrales que más estoy totalmente de acuerdo que debieran ser así sí creo que hay situaciones y yo creo que aquí se ya quedó clarísimo que tienen que solucionarse de inmediato y que hay que atender de inmediato a todas esas familias desplazadas de sus hogares destruidas por la pérdida que viven con miedo permanente y que esos no pueden esperar a que se aprueben leyes y que se implementen políticas sociales integrales que van a dar resultados en 10 años creo que insisto que eso sí es muy importante pensar que hay que pensar en ese tipo de grandes soluciones pero mientras pensamos y implementamos ese tipo de soluciones sí creo que hay que hacer cosas mucho más inmediatas gracias creo que es exactamente como se ha escuchado aquí hablando las cosas directamente sin reservas como podemos encontrar una solución y quiero que sepan que aquí en el Senado de la República todos ustedes pueden encontrar en varios de quienes formamos parte de este cuerpo legislativo ser su voz es lo que hemos sido muchas veces ser la voz de quienes no tienen voz porque no todos los senadores votamos igual porque no pensamos igual yo puedo decir por ejemplo y lo digo con respeto nadie a lo mejor tiene por qué hacerlo pero soy el único seguramente de este lugar que desde hace más de un año presentó su 3 de 3 en todas las plataformas sin necesidad de una ley porque soy claro de que hay que ser transparente ahí está cómo pagamos impuestos ahí está nuestra declaración de conflicto de no interés y por supuesto nuestra declaración patrimonial sin necesidad de ninguna ley que espero que sea modificada espero que la presión ciudadana obligue que el presidente de la República haga uso de su propia facultad para vetar esa ley y que entonces se pueda corregir y no porque los empresarios no tengan que también hacer público de donde tienen su dinero yo creo que también lo tienen que hacer público sino porque si hay fallas en esa ley porque no se cumplió lo que propuso el grupo parlamentario del cual yo formo parte y otros senadores entonces tenemos mucho que luchar no vamos a bajar la guardia en eso no vamos a bajar la guardia en otros temas a lo mejor no somos como lo son aquí los padres que nos acompañan los sacerdotes pues alguien que no tenga pecado yo soy un pecador promedio entonces no puedo ser como ellos pero si pueden confiar en nosotros y en este tema particular de la paz confíen en nosotros porque a mí en lo personal me duele mucho porque estoy hablando del estado del estado que yo represento de mi estado Oaxaca y veo con preocupación y tristeza que se puede extender porque hay un sentimiento de venganza de dolor muy grande en el pueblo que yo aquí mismo lo he percibido hay enojo y que bueno que hay enojo ahora viene la acción y pongámonos de acuerdo todos lo que podemos hacer gracias concluimos con el senador Pablo Morón bueno totalmente de acuerdo Fernanda que tienen que atacarse los problemas que están vigentes pero creo que decisiones sistémicas de largo plazo son las que pueden sacar al país adelante no otras desde mi punto de vista y aquí en el senador de la república venimos todos de orígenes diferentes o sea si ustedes revisan ahí el origen que tienen los senadores del PRD los del PRI y los del PAN van a encontrar que todos tenemos un origen totalmente diferente y por lo mismo tenemos compromisos y maneras de pensar y visiones diferentes totalmente diferentes yo igual tengo mi declaración de 3 de 3 hecha hace un poco más de un año pero creo porque creo firmemente en que la corrupción debe abatirse se los digo con toda honestidad la corrupción es el cáncer que carcome por dentro y que nos lleva a este nivel de impunidad que ha tenido en el país efectivamente en Michoacán cuando iban a denunciar al ministerio público en esos momentos tan difíciles y entiendo ahora a la procuraduría más tardaban los denunciantes de salir de la procuraduría que ya lo estaban esperando para llevárselos para levantarlos porque era lo mismo exactamente lo mismo entonces este clima de impunidad que tiene que ver con la corrupción es algo que nos lastima a todos y en la ley de 3 de 3 perdimos la votación la fracción parlamentaria nuestra votó a favor de la propuesta ciudadana de hacer públicas las 3 declaraciones pero desafortunadamente el poder no está en la idea de conceder esto en este momento pero tenemos que seguir haciéndolo tenemos que seguir luchando y también decirles que en las páginas del senado están las participaciones de cada senador ahora son públicas y en muchas ocasiones nos hemos referido a Patzingán nos hemos referido a Tanuato nos hemos referido a Tlatlaya nos hemos referido a Ayotzinapa nos hemos referido a este despropósito de nombrar a un comisionado de Michoacán que fue como plenipotenciario porque por encima del gobernador del estado por encima del congreso local por encima de los presidentes municipales estuvo actuando de manera impune de manera impune en contra de los michoacanos en contra de la gente más humilde en contra de los valientes que se levantaron como autodefensas la mayoría de ellos y en contra del doctor Mireles que injustamente está preso que también hemos aquí un grupo de senadores estado insistiendo en que es necesario que quede en libertad que quede en libertad porque agradecidos viera de estar el gobierno federal que fue a cumplir con una tarea que les correspondía a ellos y a todos los niveles de gobierno al levantarse y defender a su familia a defender a su comunidad a defender a la gente de aquella región entonces yo creo que es público y acepto y creo que es importante que este enojo esta indignación que se aprecia que se siente que se palpa porque aparte de ella hay razón pues podamos trasladarle efectivamente a la construcción desde abajo de algo diferente en lo que muchos de nosotros también estamos empeñados muchas gracias y con esto cerramos esta mesa porque ya estamos por sobre el tiempo al acto comunitario más importante que es el de comer les recuerdo que a las cuatro viene la última mesa con la senadora Silvia Badrupe Garza Galván y los líderes sociales de diversas de la región noreste no se nos vayan regresen por favor con toda la energía muchas gracias gracias a todos gracias a todos